El pueblo y gobierno boliviano hemos tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas a partir del día de hoy con el Estado de Israel, por considerarse un Estado irrespetuoso de la vida, de los pueblos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza. En segundo lugar, solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. No se ha visto las fotos, fotos de los padres inconsolable que los hijos de los hijos de los muertos. No es una defensa, esto es un massacrador, un campanario brutal, violento, violento, militarismo. ¡Suscríbete al canal!